Lo importante cada día es continuar en el camino del bien, pese a cualquier decepción que vivamos, porque vivimos para hacer el bien y nacimos en Dios para recibir el Dios que nos lleva a ser lo bueno, el Señor que quiere llenar nuestro corazón. Hoy es domingo 22 de septiembre de este año 2024, es Día del Señor y nuestra alegría es saber que Él está resucitado, que Él vive y nos enseña a vencer la muerte con obras de amor, con el bien que pone en nosotros el Espíritu Santo. Alegrémonos porque hoy es día de celebrar, ir a la parroquia y vivir del banquete de la Eucaristía. Jesús se donó y se entregó y se ha quedado en las especies del pan y del vino que después de consagrarsen son su cuerpo y su sangre para que todo el que coma de Él tenga vida nueva. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño, como este es mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay una enseñanza muy especial en este domingo para nosotros, como siempre la trae la Palabra de Dios. Y es comprender que necesitamos discernir el bien que tenemos que hacer para ser prontos y vencer siempre en el nombre de Dios haciendo el bien. ¿Vencer qué? Vencer el mal. Porque no estamos en este mundo para ser puertas del mal. Estamos en este mundo para comunicar lo bueno que viene de Dios, que es su amor. Y también para sembrar en cada momento y en cada historia la obra de un Dios que es fiel y que nos quiere siempre regocijándonos en todo sentimiento noble y en todo lo que nos haga poseer más el reino, como es una vida que se entrega en el servicio y en el amor. Las lecturas de este domingo nos llevan a una reflexión que es valiosa, sobre todo porque cuando vemos el libro de la sabiduría donde aparecen quienes le declaran la guerra al bueno, pues lo primero que tenemos que decir es el bueno tiene que unirse todos los días más a Dios. ¿Quién es el bueno? El justo, el que evita el mal, el que busca agradar a Dios. El bueno es el que lucha porque su corazón y sus sentimientos no se corrompan, a pesar de que sea víctima de injusticias y tenga que pasar por tantas decepciones cuando lo que ha hecho no ha sido más que hacer el bien. Pero allí en esa primera lectura se nos está diciendo que Dios es el que todo lo ve y aunque en la maldad planea sus perversiones, al final el mal es vencido siempre por el poder de Dios. Hay un discurso de la maldad en la primera lectura y dice acechemos al justo, el justo no resulta incómodo. ¿Quién es el justo? El justo el que te dice la verdad, el que te dice no está bien, el justo es el que no se pone en las mismas categorías de hacer el mal como todo mundo lo hace. El justo es el que todos los días unido a Dios se llena de su espíritu para hacer las cosas sabiamente y hacer una siembra para el futuro, días en paz, días en la bendición de Dios, días en la armonía del amor de Dios. Por eso vale mucho la pena echar la mirada a la lectura de este día, porque si bien es cierto, el mal tiene una fuerza y el mal es sutil, está en el mundo, pero habita en el corazón de las personas que deciden no obedecer a Dios, no ir según la ley de Dios porque muchos en este mundo están buscando ser felices según sus planes y muchos planes son perversos porque son inmorales, porque no están ajustados en orden a la verdad, a la lealtad. Muchos planes están hechos para poseer lo que es el mismo estiércol de este mundo como lo dirá Pablo están es empecinados en conseguir dinero y demás. Por eso viene esa primera lectura a decirnos que Dios defiende al justo del discurso de los perversos. Dios, usted puede sentir que mucha gente es enemiga, pero Dios se encargará de poner a tus enemigos en su lugar si tú permaneces fiel y firme a la ley divina, a la ley de Dios y haciendo lo que Dios te pide. Ora por tus enemigos y vénselos a fuerza de bien. Santiago en la primera lectura nos dice de dónde salen tantas cosas en este momento que dividen a los hombres salen del propio corazón, porque del corazón salen las envidias, sale la codicia, sale la concupiscencia, sale la ambición del corazón salen todos los desórdenes. Entonces cuando una persona está citando el evangelio es para que su vida se ponga en orden, porque no tiene sentido que estés en la iglesia hay veces dándote golpes de pecho y no querer poner en orden tu corazón cuando ya la palabra te está diciendo sal de esa situación porque te puede traer muchas consecuencias y lo demás. Por su parte Jesús frena hoy en el evangelio a sus discípulos diciéndoles, ¿qué les pasa? No es cuestión el reino de que estén ambicionando cosas de este mundo, de eso no se trata el reino de Dios. El reino de Dios es de servicio, de entrega, por eso Él les habla en el camino, a mí me van a perseguir, no hay nadie más realista que Jesús cuando les dice voy a pasar por momentos muy duros que ni se los imaginan ustedes pero voy a vencer. Jesús nos enseña dos cosas muy valiosas en el evangelio y es que Él vence con la fuerza del amor. Él es vencedor de la maldad con su coherencia. A pesar de que le quisieron hacer tanto daño y se lo hicieron, lo vemos en las páginas del evangelio, Jesús nunca cayó en la tentación de devolver mal por mal, siempre fue coherente, se había predicado el bien y el amor, permaneció haciendo el bien. Por eso en la misma experiencia de la pasión, Él enseña que vive una pasión con una paz y una serenidad de enseñarles a ellos que de verdad es el Hijo de Dios con esa mansedumbre cuando un día lo dijo en el evangelio vengan a mí los que están cansados y agobiados, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que la enseñanza final del evangelio es aprender de los niños. Uno nunca se gradúa en este tema de la niñez espiritual, porque todos los días tiene que estar yendo al camino de la pureza, de la obediencia, de la inocencia, porque el mundo y tus ambiciones te roban lo puro y lo noble del corazón. Una persona nunca se gradúa en ese tema de la niñez espiritual, porque siempre tendremos que estar siendo niños. Ser niños para Dios es un tema de actitud, depende de Dios, es humilde, trabaja la mansedumbre, vive en el amor, vive en el servicio, vive en el gozarse la vida, en el tema mismo del amor y del bien que hace. Eso es lo que nos quiere expresar en este domingo también Jesús en el evangelio. Llamados a una niñez espiritual. La niñez espiritual o el niño espiritual es de un camino que nunca termina, es de hacer una vida en Dios. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos. No olvidemos ir a nuestra parroquia y celebrar la misa dominical.